Música Bien, la conocemos todos. ¿Esta cómo se llama? Si viene dentro de la mechucha ¿La podemos cantar todos juntos con la fiesta? ¿La hacemos dos veces? Tenemos que estar en silencio para empezar La mechucha, la mechucha No se va. No se va. Venga a estar. No se va, que se va. No se va. ¿La everybody? ¡Gracias! ¡Gracias!